amigas amigas buenas noches saludos desde honduras esto es las noticias del gigante alemán honduras bueno bienvenido sea en este vídeo espero que es en este tiempo que vamos a dedicarle a toda la información referente a nuestro equipo el bayern munich sea de su agrado para todos ustedes en esta ocasión pues me acompaña el cardo que le mando un saludo como estás qué tal fer cómo estás un fuerte abrazo para vos y para todos ustedes que nos miran detrás de su pantalla gracias por el favor de su atención vamos a estar comentando las noticias más importantes del bayern durante esta última semana muy bien sin sin más que agregar comenzamos hoy se dieron lo que fue el sorteo de la champions league para la siguiente ronda y vaya nos ha tocado un equipo que ha sido rival nuestro y que en la final anterior lo enfrentamos que fue el parís saint germain un equipo que ya conocemos cómo juega un equipo que últimamente ha estado destacando en el ámbito de la champions y que pues se le ha visto gallardía y que bueno eliminó otra vez al barcelona un equipo que pues va de va de picada pero ese no es el tema el tema es que ya es un rival que conocemos ya hemos jugado con él ya incluso sabemos probablemente de cómo vaya a ser el planteamiento por parte de su técnico pochettino que es un técnico que ya sabe cómo cómo juega el bayern minich porque dirigió al tottenham en esa goleada que se le receptó al tottenham hace tiempo hace unos años atrás hace unos creo que fue el año pasado si no me equivoco verdad ricardo bueno entonces ya es un equipo que lo conocemos que nos conoce y que pues bueno ya no solamente es de eso sino que ya lo conocemos desde hace tiempo y en las estadísticas bayern versus parís saint germain ha sido ha habido pues un número un tanto negativo porque tiene cuatro victorias y tiene cinco derrotas pero esas cinco derrotas fueron durante el periodo 94 al 2001 2002 pero esas tres estos cuatro triunfos que ha tenido ha sido del 2017 del periodo 2017 2018 hasta la actualidad el año este año cuando fue el año pasado perdón disculpen el año pasado fue el año pasado en el cual el bayern coronó campeón de la champions ante el parís y pues ya hemos visto a este equipo como juega ha sido un equipo que no es de los que se va a andar echando para atrás sino que va a ir al ataque va a ir a buscar ese triunfo y yo considero yo veo que el bayern tiene que cuidarse del parís porque es un equipo que va en serio viene en grande decido por haber eliminado al barcelona es un equipo que quiere esa revancha contra el bayern porque perdió esa final contra contra los bávaros y no tiene que tomarse la ligera este partido porque no hay rival pequeño en el champions cualquier equipo es importante aparte tiene que tomar una tiene que poner una una alineación bastante seria y bastante fuerte para enfrentar este equipo ricardo no sé si quieres agregar algo y pero fíjate que me parece curioso cómo se distribuyeron los equipos para esta champions si te fijas del lado de nosotros del bayern que el posible rival sería el bolusia dormo o el manchester city y nosotros con el psg pues quedamos con dos equipos que nunca han jugado ni pero que nunca han ganado una final europea hablando del psd mientras de manchester city mientras que el otro lado queda quedaron los cuatro equipos que más de algún momento ganaron tú alguna vez la copa de europa al primero y segundo que poquito a poco se estaba formando esa rivalidad con el psg porque lo estamos encontrando en dos los importantes lo que tú decías lo encontramos ya en una final de champions la temporada en fase de grupos y ahorita nos toca de nuevo enfrentarnos en cuarto un partido importantísimo sabemos lo que significa y también otro otro punto interesante que tenemos un jugador que estuvo peleando o jugando para el psg la temporada anterior que es chupumbo king y que ahora se encuentran para nosotros y en las declaraciones él decía que le hubiese gustado encontrarse con el psg más adelante en el camino pero es lo que hay y yo creo que va a ser un duelo importante un partido complicado difícil así como tú recalcabas porque el psg tiene jugadores talentosísimos mbappé que no podemos hablar de él neymar di maría y carly tiene jugadores mucho muy buenos que lo nada más un gran portero entonces el baile el baile si no sabe corregir los errores que le hemos ido marcando durante esta temporada de que hemos ido señalando especialmente en defensa creo que se puede encontrar en problemas que el baile logró solventar esas situaciones creo que tiene todo para para repetir una vez más el campeonato de europa y para hacer el bicampeonato que es lo que todos estamos deseando así es así es tiene razón bueno para ir terminando solamente quería quiero agregar algo en la parte de la defensa yo siento que debe deben de ir estos siguientes jugadores hernández pavar davis y suele hay que poner los jugadores que es que suden la camisa que son los que aman el equipo y no hay que improvisar en poner jugadores que me empiecen a hacer un bonito hacen un feo y bueno ya sabemos a quién estamos refiriendo en este caso y darle bastante importancia a levandowski a muller y a por eso para mí son los factores claves bien pasando a otro tema lo que es esta situación interna que acontece en nuestro equipo lo que es el problema entre nuestro técnico hans y perfil y brazo ricardo que puedes comentarnos por esto pues bueno pero es un tema que hace muchas veces se viene tocando son rumores verdad no ha salido el equipo a dar su versión oficial y se dice que hay muchas asperezas entre brazo a son salir a mí sí y nuestro técnico hans y flip por decisiones que se toman como de forma unilateral por así decirlo que el mejor ejemplo que podemos poner es que cuando se trae alexander nubel parece que el brazo el que le dice que le va a que nubel va a tener minutos a a expensas de neuer y a expensas de hans y flip que no se lo comunica se dice también que el fichaje de mark roca y el de bo una sarca en su principio se decía que era hans y flip el que los había pedido ahora se dice que fueron impuestos por brazo entonces son cosas que que como te digo el bayer no ha no ha dicho oficialmente qué es lo que está sucediendo pero los diarios alemanes manejan que todavía se mantienen estas asperezas como le dije al inicio esa relación que no se puede no se puede establecer ellos se miran bien y se dice más son profesionales durante las cámaras pero sí parece que hay cositas al interno del equipo que están manejando de forma correcta y sabemos que eso nos puede perjudicar por por las competencias que se vienen más ahorita lo que estamos hablando que de cuartos en adelante al champi solo están los mejores equipos y cualquier desconcentración puede ser fatal quedas eliminado y hasta adiós a la temporada europea entonces son situaciones que el equipo necesita ir corrigiendo que esté trabajando y a esto también será que sumarle el hecho de los rumores que han habido en torno a flip el respecto a la salida de joaquín lo de la selección alemana que muchos dicen que han sido puede ser el sucesor él salió diciendo que no que él tiene contrato con el equipo hasta el 2023 y que lo piensa cumplir entonces son esas cositas que han ido sumando y para decir que la situación está crítica que no se están llevando bien que flip podría irse del equipo este este verano y bueno habrá que ver qué sucede verdad nosotros estamos a la expectativa y comentando pero lo que sí yo te digo es que han sido que tiene el apoyo total es el técnico de nosotros y nosotros como afición bávaras estamos ahí para poderlo así ok perfecto sí bueno toda esta situación es algo que habrá muchas cuestiones que aclarar y que pues todo llegue a un buen puerto a que se mantenga la el profesionalismo en la armonía dentro del equipo porque eso créase o no pues eso afecta el ambiente interno del equipo se afecta lo que es desde la presidencia hasta los mismos jugadores y es importante esa situación para saber manejarla profesionalmente y pues todo esto de lo que pasa en la selección alemana dentro del bayern pues ha pasado ha sido como una caja de pandora pues para para el equipo y hay mucha tela que cortar y habrá que que hacer todo esto cuando termina temporada cuando pasa todo esto se va a esclarecer y vamos va a ser va a ver el resultado final siempre tras relacionado un tanto con esta situación entre la directiva entre lo que es hansiter flick ha salido un hombre a la luz para supuestamente poder reemplazar a afric que es este técnico julian nagels bueno ya hemos visto de la trayectoria de nagelsmann en el leipzig se se rumorea de que también lo han estado tanteando otros equipos ingleses y que incluso el real madrid ha ido detrás de él para poder picharlo pero también el bayern munich está detrás de este técnico que es joven pues o sea alguien que que lleva una nueva escuela que lleva una nueva metodología y es algo que le ha dado resultados al al equipo que dirige actualmente que es el samspur que la leipzig perdón perdón es que me confundo por lo que pasa si lo siento mal show entonces en este aspecto vemos que el leipzig se ha rejuvenecido un equipo que venía desde segunda división y se ha venido a colar a puestos de champions y desplazando equipos importantes y qué es lo que pide el leipzig para para que nagelsmann se mueva al bayern puedes hacerle un digamos como un pre adelanto de unos 10 millones de euros en caso pues flick decidiese tomar el timonel del demand shop en en ese tiempo futuro y pues a ver vamos a ver cuáles son los resultados ricardo que que nos puedes opinar pero yo no personal creo que no va a suceder esto de que nagelsmann llegue para sacar a flick podría suceder tal vez más adelante cuando a flick se le termine su contrato y ahí sí podría llegar nadie más perfectamente el equipo pero ahorita que flick va a salir de una forma no cordial no amistosa del bayern para ser reemplazado no creo que suceda nagelsmann ahorita es el técnico de moda es un técnico joven que tiene un estilo muy vistoso que a los a todo el mundo le gusta cómo juega ese leipzig entonces todos lo quieren tener así como tú dijiste muchos equipos españoles lo han pretendido muchos equipos ingleses lo han pretendido entonces y no sé si recuerdas también que antes de que de que llegara flick con la salida de nico cova se decía también que nadie iba a ser el posible reto entonces es un técnico que anda de boca en boca y todo el mundo lo desea pues pero el bayern tiene un buen técnico con sus cositas así que a veces no entendemos por qué flick hace ciertos cambios o presenta cierta alineación pero es el técnico que nos ha llevado a ganar un sextete entonces así como te dije al inicio no creo que salga de una forma violenta vamos a silagido de una forma violenta de una forma no 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 grata digamos una base así de una forma no en grata me gusta eso y para ser reemplazado por nada más cuando que termine su contrato perfectamente podría ser mientras tanto yo digo que él permanece va a seguir en el árbol hay chico tal vez un otro equipo y clic con nosotros si no habrá que ver cómo se maneja el sisma que hay dentro de la sección alemana todo cómo se maneja la salida de joaquín blog se manejan otros nombres aparte de han se maneja como vaya jorgen club se maneja lo que es este tuchel todavía y de repente siempre buscan algún técnico que sea alemán para acorde a la filosofía del cuatro veces campeón del mundo eso es una cosa que lo dices y que no lo mencionamos cuando hablamos de los equipos de la champions cuatro técnicos alemanes ahorita en cuartos de final tú el club de nagelsmann y ahí se me escapa el otro clic muchacho clic qué barbaridad antes y clic tú el club y nagelsmann esos son los cuatro que entonces la escuela alemana ahorita está sentando precedentes en lo que refiere a cuestiones técnicas y cualquiera de esos perfectamente puede suplir a joaquín blog en la selección alemana sí claro son son es algo muy importante porque son tiene nuevas ideas alemania ocupa rejuvenecerse alemania ocupa replantear una nueva idea para para volver a ser ese equipo favorito y volver a ser ese equipo que vimos en el brasil 2014 que fue prácticamente aplanador bien pasando a otra temática que son los rumores los fichajes los fichajes lo que se ha estado escuchando de voz en voz sobre los rumores de fichajes que podrían ir al bayern munich o podrían incluso salir ya sea por venta o cedidos a otro equipo te dejo ricardo a ver ver que el mercado de fichajes no ha iniciado el de verano pero siempre se especula en movimientos verdad y bueno comencemos hablando con dos jugadores de nuestro equipo niklas suele y llorón botén que se dice que al no al no tener los minutos que al no tener ya en la calidad que habían presentado en temporadas anteriores estaría diciendo que van a salir del equipo el equipo al final de esta temporada se sabe que ya llorón botén o no puntualmente verdad no una cuenta oficial pero se dice que no se le va a renovar el contrato por lo tanto estaría saliendo y con niklas suele se piense en una sesión un equipo que está considerando a llevarse a estos dos jugadores de un solo es el chelsea de tomas túnel porque el equipo necesita necesita defensores y vivirían con buenos ojos la llegada de llorón botén y de niklas suele los dos al mismo tiempo otro otro jugador de nuestro club también que se ha rumorado que podría salir a pesar de que su contrato vence en el 2023 el bayern está intentando renovar el contrato con una mejora salarial pero hasta el momento tiene coman ha rechazado entonces también ha habido rumores y especulaciones que él quiere más un mejor aumento y tiene mejores condiciones salariales pero sabemos que el bayern tiene dos años todavía para intentar sellar este este contrato así que estamos a tiempo de retener a nuestro gran jugador entre las novias por supuesto que le salen a coman sea la del chelsea sea la del el manchester united por supuesto y otros demás equipos otro jugador también de nuestro club que no está contando con los minutos y que también entró en este dilema fleca debate es alexander núcleo como todos sabemos puede la partida en el partido ahorita contra la lazio por el tema de que mando el noia se encontraba lesionado pero si no ayer no se no estaba resfriado pero si no ayer no no estaba una situación de esa es muy complicado que no hubo el cuente con minutos entonces se hablaba de que él iba a ir cedido a al mónaco para así ganar experiencia y así para obtener los minutos que él quiere y se hablaba que ante la salida de de alexander núcleo ron robert stiller podría llegar al equipo como decimos todos estos son rumores porque luego oliver can salió diciendo que no que alexander núcleo es el segundo portero del club que lo van a tener ahí pues confían en él confían en su talento su trabajo y que es el reemplazo perfecto para mando el noia ya cuando este es el club a jugadores que podrían llegar se habló durante toda la semana de saúl níguez del atlético de madrid un jugador que en el pasado con todo con la confianza de cholo simeone pero que ahorita se ha visto relegado a un segundo plano y que él no se encuentra conforme con el papel que está teniendo dentro del atlético y que el valle podría haberlo perfecto para un recambio en el medio campo teniendo dándole la oportunidad y así dándole descansos a león guárez calle 8 aquí mi entonces se habla de que la cláusula de rescisión es de 150 millones pero que el atlético perfectamente podría aceptar hasta 50 y sabemos que el valle del atlético tienen buenas relaciones porque el fichaje de lucas hernández también y otros traspasos que han habido en el pasado entonces están viendo todavía a ver qué sucede con este jugador y otro también que está inconforme con su actuación en el chelsea en christian pulis y un jugador que nosotros conocemos perfectamente por su paso en el borussia dormo y que a pesar de que él y tomás tú él son conocidos no está teniendo los minutos ni el protagonismo que él desea entonces se está diciendo que christian pulis y que estaría buscando salir de su club al final de esta temporada y uno de sus pretendientes es el bayern sabemos que es un jugadorazo que tiene muchas cualidades en ofensivas y que caería bien muy muy bien en el sistema de juego de hans y flick entonces estos son los rumores que se han dado y falta uno que es la llegada de silas uamangituka es un jugador de del stuttgart que actualmente tiene 13 goles 5 asistencias en lo que va esta temporada estaría viendo como un recambio a futuro de robert lewandowski por por el tema que le va cada día cada año que pasa se hace mejor jugador pero también va envejeciendo entonces habría que ir buscándole el recambio y se mira así las como un perfecto jugador para que pudiera llegar al club estos son algunos de los rumores que han habido durante esta última semana pero que se da la palabra gracias ricardo bueno solamente aportando un poco sobre ésta está estos rumores en el campo en el caso public y en el caso de este muchacho del stuttgart miran bastante tentador son buenos jugadores ya conocemos a public y estamos viendo el desempeño de silas como se desenvuelve en este stuttgart podrían dar podrían encajar perfectamente en el bayern y en el caso de este muchacho del atlético podría ser sí claro que sí ningún problema y con el caso de coma pues bueno habrá bueno vos mismo lo dijiste hay dos años más para tratar de negociar y retener a este jugador bien vamos a digamos a tener un tanto un giro en este tema que va a ser siempre relacionado al bayern pero relacionado también con uno de los técnicos que que hemos estado hablando bueno que se menciona en este hace un par de minutos jürgen club el técnico del libro en una entrevista que tuvo con también roo le hicieron una pregunta que cuál ha sido el mejor jugador que él ha entrenado y él dijo en los de un solo escueto a robert de mandosa sabiendo que o sea teniendo un equipo como el liverpool que teniendo amor a mohamed salada sadio mané a firminio y a otra cantidad de jugadores que han pasado por ese equipo no dijo ningún jugador dijo robert de mandos que recordemos que jürgen club y lewandowski estuvieron pues digamos entrelazados estuvieron relacionados por esta cuestión de que ambos estuvieron en el bolusia dormón y y prácticamente club vio la formación el crecimiento de lewandowski en el dormón y como este es este jugador lewandowski se ha ido desarrollando y ha formado su propio camino su propia leyenda como tal como jugador del bayern y a nivel mundial o sea hoy por hoy lewandowski es el mejor jugador del mundo y jürgen club reconoce la calidad de jugador que es lewandowski en el bayern siendo el tengo un técnico fuera del entorno alemán pero que ya ha trabajado dentro del mismo entonces es algo para mí sorprendente ver cómo el reconocimiento de varios técnicos de jürgen club en este caso específico y reconoce la lewandowski como el mejor jugador ricardo algo que nos querrás decir agregar en esta situación la verdad hacer que eso es un motivo de alegría para nosotros porque creo que robert lewandowski es un jugador que hasta hace pocos que le está haciendo el reconocimiento que se merece si miras ahorita la temporada que está haciendo 32 goles la temporada ya prácticamente está a punto de romper su marca goleadora en la temporada anterior y está a nada del registro goleador de gregor miller es un jugador fantástico en todos los aspectos y así como las palabras de jürgen club lewandowski es una absoluta máquina que él ha hecho todo lo necesario paso por paso para ser el jugador excepcional que es ahorita y que él decía que si todos los jugadores fueran como lewandowski realmente el fútbol sería completamente diferente y agradecía también que gracias a jugadores como lewandowski él se miraba como un buen técnico o sea el club club súper admira a aleva y como no pues y lewandowski es el mejor jugador del mundo y como te digo es motivo de alegría porque un técnico de la talla de jürgen club reconociendo la calidad el trabajo y el esfuerzo de un jugador como robert lewandowski es una cuestión digna de mirar se mira que hay mucho respeto que hay mucha mucha confianza en todos los años que estuvieron trabajando en el bolusia dormo no lo acredita y son declaraciones más que bienvenidas elogios y más consideraciones para nuestro gran arias el polaco bueno comparto comparto su opinión y pues más que de acuerdos estamos sobre ese elogio de jürgen club bien pasando de una leyenda a otra en este caso uno de los mediocampistas más importantes de nuestro equipo bastian schweinsteiger ha llegado al frankfurt con qué objetivo ricardo pues bueno pero medios alemanes están rumorando que el director deportivo de la instructor frankfurt freddy bogey va a salir a la final de esta temporada entonces se rumorea que bastian schweinsteiger podría sucederlo como en ese cargo como director deportivo no es el único en esta lista también se mencionan a otros pero bainsteiger al tener el renombre que tiene como jugador que ha sido entonces encabeza el top ahorita bainsteiger luego de haber salido al chicago 5 tenía un periodo de vacaciones se encuentra con metalista deportivo para una cadena europea la verdad y se está en veremos a ver qué sucede con esto en lo personal si me preguntas pues yo creo que sería una gran oportunidad para el schwein porque al final lo que nosotros queremos es tenerlo aquí en el baile y tener la experiencia la calidad de un jugador formado en un club no voy a decir pequeño pero en un club de la bundesliga que ya sabe cómo es el manejo y después traerlo al baile sería absolutamente fantástico y es lo que queremos pues que los jugadores los estrellas los las leyendas de nuestro club que queden en el equipo de alguna otra forma así como el caso de oliver camp pues que se involucren en la parte administrativa y así tenerlos con otros pacientes y otra cosa pero son personas que han dado la vida por el equipo que saben que ellos son bávaros por dentro completamente entonces sabemos que van a velar por el bienestar y la salud del equipo en todas las formas así que yo para bajar lo veo que es una gran oportunidad de que tiene el correcto no y todas estas todas situación para es vain y va a ser importante porque más adelante se le puede tomar en cuenta dentro del delito de falla para un puesto administrativo porque no también presidencia puede ser cualquier puesto importante pero de experiencia en experiencia se va adquiriendo el conocimiento para ir administrando equipos y ya e ir obteniendo ese reconocimiento y no sólo como jugador sino como también ya directivo y para perdón para ir concluyendo esta este vídeo hay una campaña que últimamente ha estado tomando bastante renombre que se llama por clic en fascismo que significa tarjeta roja racismo muchos de nuestros jugadores como manuel noyer como thomas muller kingsley coman davis por hizo se han manifestado en contra del racismo de lo que es él de lo que es este mal que atañe no solamente europa sino que el mundo o sea toda esta toda esta ola de racismo de semitismo de de fobia de centro que es la xenofobia todo esto atañe el mundo y atañe en lo que es el mundo futbolístico y también otros equipos como el dormón como el herta como el frankfurt como el macuncia han tomado esa bandera de no al racismo de no a la discriminación de cualquier índole entonces el bayern múnich no se ha quedado atrás y también personas como roménique como lujones e incluso olivacán han entrado en esta en esta propaganda que está en contra de la discriminación racial y pues qué algo que pues debe de ser erradicado de la tierra racismo la discriminación y carto que sólo la palabra pues si pero es una iniciativa muy bonita que ya tiene un año y justo ayer día de ayer el presidente herbert reiner junto a un grupo de periodistas a jugadores de nuestro equipo ser genabry y jugadores del bayern femenino del bayern baloncesto estuvieron en una plenaria hablando de lo que ha sido durante este año esta campaña y ellos la ven como algo muy positivo de verdad que así es sabemos que el bayern históricamente ha tenido conflictos y los más notables son los que sucedieron durante la época del nacismo tanto así que el segundo presidente de nuestro club uno de los entrenadores fueron perseguidos a causa uno de su orientación sexual y el otro de su origen por ser judío entonces el bayern es un equipo que ha defendido a capa y espada la la no discriminación ha ha defendido siempre el que todas las personas puedan ser parte de no sólo de este club sino también de la sociedad en general y los valores del equipo que siempre hablamos y en los cuales es el respeto entonces miramos que es una campaña muy exitosa rumen y que hablaba que han estado realizando conferencias acerca de sensibilizar a la gente sobre este problema y que es una cuestión muy real y que tenemos que atacar no podemos vivir en un mundo donde se discrimina a las personas sólo por su color de piel o por su preferencia sexual todos somos seres humanos aquí y como equipo de de verdad nos sentimos muy orgullosos de pertenecer a al bayern que el bayern haga estas campañas que no sólo sea una cuestión deportiva sino que también sea una cuestión social en beneficio de todos de todos nosotros de todas las personas y bueno es cierto o sea ver toda esta toda esta cuestión y que últimamente en este en lo que llevamos de este año y medio se ha visto se ha visto incrementado los de racismo de xenofobia y toda esta situación de antisemitismo es importante ponerle un alto a esta situación es importante hacerle comprender al mundo de que de que estos males que han estado atañendo al mundo por mucho tiempo hay que ponerle un álbum esto una tarjeta roja como dice la propaganda gracias roja el racismo que sí sí entonces amigos sin más que agregar sin más que decir espero les haya sido de su completo agrado este vídeo no olviden seguir nuestras redes sociales en facebook twitter e instagram como tiganta de manduras igual en nuestro canal de youtube suscribirse y darle a la campanita en caso de de surgir nuevos vídeos y siempre estar ahí está ahí dentro de cada descripción lo que es el enlace para ser miembro de este club de fans así que sin más que agregar muchachos amigos gente querida pues un abrazo cordial y nos vemos en el próximo vídeo saludo buenas noches días a mí